La rapidez con la que se pudo detectar es la presencia de la persona que aprendieron de parte de las fuerzas de la federación, pero por el otro lado es el asunto de la participación ciudadana porque no debemos olvidar que los canales que hoy ha puesto la autoridad para la denuncia anónima están ayudando muchísimo de cuando se ven cosas distintas a las que estamos acostumbrados en nuestros lugares, donde vivimos, donde trabajamos, etc. Esto ha permitido. Ciertamente no nos es buena propaganda el hecho de que se haya capturado aquí alguien tan importante de este medio de delincuencia, pero pues al final lo importante que hay que sacar es que la autoridad está actuando, que Puebla ciertamente tiene una seguridad y una tranquilidad envidiable y si eso hace que familias de las personas que están en alguna actividad inícita se vengan a vivir en Puebla, pues es el reconocimiento también implícito de esa tranquilidad. Evidentemente nos consta que las autoridades han hecho esfuerzos importantes, pues esperemos que las cosas no se salgan de control. Yo creo que hay que cerrar pilas aquí los ciudadanos como tales y la autoridad pues seguir haciendo lo que está haciendo y reforzarlo, ¿no? Un riesgo latente en todas partes, sin embargo me parece que no debemos nosotros dejar de celebrar un evento tan importante. Hay lugares en donde el grado de inseguridad pues no permite el que se realicen y evidentemente la autoridad tiene la obligación de preservar la seguridad de los ciudadanos como tal. No es el caso de la ciudad de Puebla, se están tomando las medidas, pues me parece, adecuadas y evidentemente ellos son los expertos en este tipo de cosas y hasta ahorita tenemos que reconocer que nos han garantizado unas celebraciones sin problemas, sin problemas que...